Se que piensan marcharte, ya lo sé Y no te veo entendido Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo Restaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si el mundo darte más amor Yo no te guardaré Claro que se puede Claro que se puede No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de mal Si tienes que irte, vente ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero al lado hay que dejarlo a comer Mientras yo me tragaba A cada ras que yo pude decir Y si el viento hoy sopla A tu favor Yo no te guardaré Señor Claro que se puede No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me iré Yo seré un buen perdedor El mundo lo cambiará Alguien sin duda ocupe Tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras Pero al agua hay que dejarla correr Pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba Palabras que no pude decir Y si el viento hoy Y si el viento hoy sopla Tu favor Yo no te guardaré Claro que se puede No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me iré Yo seré un buen perdedor El mundo lo cambiará Alguien sin duda ocupe Tu lugar Por el mundo Por el mundo Seré un buen perdedor El mundo lo cambiará Alguien sin duda ocupe Tu lugar Por el mundo No seré un buen perdedor Oho ¡Gracias!